Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Teso, soy miembro del Instituto de Energía de Calabrini-Ortiz y ante todo, bueno, agradezco que me dejen participar y esta vez va a ser con un título, entiendo más que significativo Gasoducto Néstor Kirchner, ¿sí o no? Bueno, empiezo esta conversación con este título, que entiendo que es más que demostrativo de lo que está sucediendo con este proyecto, que representa la mayor obra de infraestructura hidrocarburífera de los últimos 20 años en Argentina Empecemos entonces describiendo brevemente esta obra para su conocimiento El gasoducto tiene sus antecedentes en los últimos meses del año 2014 Fue diseñado desde los equipos técnicos de Enarsa, en ese momento ante la sostenida demanda de los sectores productivos del país industriales, comerciales y de servicios que se registraba en esa época y la proyección del desarrollo de la infraestructura de transporte de hidrocarburos que se preveía El proyecto entonces surgió ante la necesidad de abastecer a los principales centros de consumo de Lamba, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos con la producción proveniente del yacimiento Vaca Muerta ubicado en las provincias de Neuquén y Río Negro Y podemos decir que tiene en la actualidad los siguientes objetivos Desarrollar el yacimiento mencionado es la segunda reserva de gas no convencional en el mundo que sea de esto a gran escala aumentando en un 25% la capacidad de transporte de gas en el país Abastecer gradualmente con gas nacional la totalidad de la demanda argentina alcanzando el tan mentado autoabastecimiento Contar con una tasa central estratégica reforzando el suministro al área del Gran Buenos Aires y el litoral con gas natural mediante ampliaciones eficientes así como el abastecimiento de la Patagonia y Bahía Blanca sin necesidad de obras adicionales Tiene también como objetivo exportar a países limítrofes como Brasil, Uruguay y Paraguay por capacidades remanentes de producción de gas natural y obtener las divisas que tanto se necesitan Abastecer también al mercado interno de forma confiable y competitiva permitiendo disminuir progresivamente las importaciones de gas natural por barcos de GNL es decir, de gas natural licuado para que tengamos una idea cada uno de estos barcos regasificados le cuesta el tesoro alrededor de 100 millones de dólares y se estima en este año unos 23 que entre los ya adquiridos y los a adquirir sumarán unos 2.300 millones de dólares Poner a su mismo el valor el gasoducto del nordeste argentino también construido por Enarse iniciado allá en el 2007 y que actualmente abastece de sur a norte a localidades de provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa La llegada del gasoducto Néstor Kirchner a San Jerónimo en su segunda etapa con 20 millones de metros cúbicos día le va a permitir el llenado de ese gasoducto del nordeste logrando el abastecimiento del litoral y del noreste argentino Reducir también el costo de abastecimiento de la demanda nacional con un efecto claro de sustitución de importaciones que repercute favorablemente en la balanza comercial como en los subsidios energéticos El gasoducto en su etapa 1 va a tener una extensión de 558 kilómetros y conectará la localidad neuquina de Tratayén emplazada en el corazón de Vaca Muerta con la localidad bonaerense de Saliqueló atravesando las provincias de Río Negro y La Pampa Tendrá un costo aproximado a este tramo de 1.500 millones de dólares y será financiado en parte con fondos del Tesoro Nacional y el aporte solidario y extraordinario que se decretó en la pandemia como todos recordamos la ley 27.605 Su finalización se estima para el invierno del 2023 y va a permitir extender el suministro a usuarios de Lamba en 11 millones de metros cúbicos día además de reemplazar significativas importaciones de combustible del orden de los 2.500 millones de dólares anuales Esta estimación les cuento que además es muy precaria por cuanto por el efecto de la guerra en Ucrania se han disparado de forma desmesurada los precios de la energía y de los alimentos fundamentalmente Mediante una extensión de 467 kilómetros la segunda etapa va a llegar a San Jerónimo al sur de la provincia de Santa Fe sumando otros 12 millones de metros cúbicos día para los centros grandes centros urbanos como también la oportunidad de exportar los excedentes a Brasil y Chile Ahora bien en esta última semana luego del discurso de la vicepresidenta y del presidente Alberto Fernández en el acto por los 100 años de YPF se levantaron un montón de conjeturas en función del pedido que efectuó Cristina Fernández de Kirchner a la empresa Techin para que hiciera lo posible para fabricar las chapas de la cañería en el país y no en Brasil con materiales y manoledura argentina Este pedido muy razonable y atendible desde allá resulta lamentablemente imposible de concretarse en estos momentos frente a la necesidad urgente de realización de la obra que ya viene demasiado demorada por la pandemia y por la guerra en Ucrania y es ahí donde el ahora ex ministro Kulfas apenas unas horas después del acto salió con sus declaraciones acusando temerariamente a los funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner y a la empresa de Narsa de favorecer a Techin con esta obra entre comillas en primer lugar afirmo que esos comentarios hechos en off por el funcionario han sido por demás contradictorios habida cuenta de la información técnica suministrada errónea por lo demás y además por hechos de público conocimiento muy dañinos para el gobierno y para dicha empresa encargada de realizar la obra en virtud de la falsedad difundida en Arsa sacó inmediatamente una declaración que tomó inmediato estado público donde desmiente categóricamente las acusaciones publicando todas las especificaciones técnicas contenidas en el pliego licitatorio de la cañería medida de la chapa diámetro de los caños normativa internacional vigente para el transporte de gas natural a las presiones necesarias etcétera etcétera informando además de la adjudicación a la empresa SIAT de Techin dicha adjudicación fue definida por razones de calidad precio tiempo de ejecución y experiencia las empresas en obra similares y toda otra serie de consideraciones técnicas y económicas que resultaron en la designación de Techin para la provisión de la cañería de 36 pulgadas técnicamente definida entonces y volviendo al principio decimos gasoducto Néstor Kirchner si su ejecución su ejecución ya está en marcha y ninguna falsa información tanto interna malintencionada como la obviamente difundida por toda la oposición por sus medios hegemónicos para impedirla y también la judicialización imprudente efectuada por los denunciadores seriales de siempre podrá frustrar esta obra que tanto necesitamos los argentinos muchas gracias por permitirme participar y buenas tardes